Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado cuando tomo una decisión soy peor que Napoleón y aunque no me guste el avión soy un hombre de acción y por eso parto de Nueva York con la botella del fundador o me mal yo Nueva York con la navaja de explorador o me mal yo en el avión Señorina le digo con tonos gentiles dobé donde el baño me siento un poco mal un fundido en negro y después plano picado al revés un ratachelo y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo mi primera desilusión los problemas de comunicación y yo estoy en Nueva York y no respiro por lo smoke ya estoy en Nueva York tampoco he visto ningún actor como San Juan de la Cruz y yo estoy en Nueva York y no respiro por lo que no me gustan no me fano pasar en el club a la moda ni menos beber pero un biquiere de soya como en hijos de un dios menor traté de hacerle entender un policía per la estatua de la libertad mi dica le come si va per cortesía y al lado per la posición de ese monumento en cuestión Luis pensó que era un comunista buscando follón y lo tuve no va ya Nueva York que que me diga Henry Ford oh no hay mal ya Nueva York y los jamones son de York pensé que iba a estar mejor que te comen el coco con los telefilmes pero es un ardir cuasi cuasi retorno a Madrid ¡Gracias! Tres